Decenas de haitianos se manifiestan en la frontera lanzando piedras. Momentos de tensión se viven desde el mediodía de este jueves en la frontera dominico-haitiana, donde decenas de haitianos se manifiestan lanzando piedras hacia el país. Haitianos y dominicanos que se encontraban en labores de comercio en la frontera, corrieron despavoridos al escuchar el estruendo de todas las piedras cuando chocaban de la puerta dominicana y las otras tocaban el piso. Soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y el Ejército Dominicano tuvieron que atrincherarse debajo de la puerta que separa el país de la vecina nación, pidiendo a los que se encontraban allí marchar hacia un lugar seguro, lejos de los peñones. Los manifestantes haitianos tiraban las piedras desde la localidad de Juana Méndez hasta la zona de nadie, entre los dos portones que separan a las dos naciones, conocido como el Puente Internacional. Desde hace varios días, comerciantes y residentes en la frontera dominico-haitiana del lado de Haití iniciaron con una ola de protestas por la existencia de presuntos maltratos recibidos por sus compatriotas de parte de la Dirección de Migración al momento de ser repatriados a su territorio. Dentro de las acciones tomadas por los haitianos en contra de esto, está el cierre de su lado de comercio en la frontera, amenazando con mantenerlo cerrado durante tres meses y el refuerzo de la puerta que divide entre ambos territorios. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.